Mi nombre es Gomo. Soy un hacker. He sido un pirata informático durante los últimos 36 años y estoy aquí para contar mi historia. Mi historia comenzó bastante joven, ¿verdad? Nací y crecí en Jacksonville, Florida. Crecí absolutamente pobre y tuve un hermano mayor. Tuve dos hermanos mayores, un medio hermano y un hermano natural, y todos crecimos en Jacksonville. Mientras crecíamos en Jacksonville, solo teníamos a nuestra madre. Ella nos crió sola a los tres lo mejor que ella pudo. Ella era alcohólica e hizo lo mejor que pudo criando a los tres niños. Mi madre falleció cuando yo tenía tan solo 12 años en 1985. Y de hecho, me desperté el 7 de diciembre de 1985 y jalé las sábanas y ahí estaba mi madre. Y desde entonces he estado solo. Mi hermano y yo nos fuimos a vivir con mi tía, pero ella fracasó miserablemente en eso. Mi padre estaba en la cárcel, así que realmente no había más remedio que vivir con amigos de la familia, lo cual hicimos durante un tiempo. Y mi hermano, él era un año y medio mayor que yo, así que era un espíritu mucho más libre. Simplemente siguió su camino. Continuó haciendo lo suyo a los 16 años. Y en ese momento yo tenía 14 años y medio y estaba realmente solo. Y ahí fue cuando descubrí las computadoras, ¿verdad? De hecho, descubrí las computadoras unos tres años antes, antes de que mi madre falleciera. Nunca le di ninguna consideración más que cualquier otro niño normal a la edad de 8, 9 o 10. Así que fue hasta que falleció mi madre y antes de que y antes de que ella falleciera, la noche, la noche en que ella falleció, ella había vuelto a casa después de la graduación de mi hermano, mi medio hermano. Se había graduado de un entrenamiento básico en la base de Fort Benning. y lo que me dijo antes de irse a la cama fue que me preguntó cómo iban mis estudios de informática. Y le mentí, ¿no? Le dije que me iba muy bien. En realidad, realmente no estaba haciendo nada. Entonces, ella falleció, ¿cierto? Uno se ocupa de lo que puede lidiar cuando tienes 12, 13 años y mi escape era en las computadoras. Primero, me retiré como lo hace cualquier otro niño. Supongo, no sé. Y en segundo lugar, comencé a dominar mi computadora. Tenía una TRS-80 modelo 2 y me enseñé a mí mismo cómo codificar el código básico. Y durante un par de años, ahí es donde estuve, ¿verdad? Cuando la gente me preguntaba si estaban bien, sí, estoy bien. Pero mis notas eran realmente desastrosas. Tenía un par de amigos con los que realmente me relacionaba, pero ninguno en particular. Pero me encerré aún más en mi computadora, ¿verdad? Conseguí un modem acústico, lo conecté a un tablón de anuncios local y empecé a conocer a otras personas. Empecé a conocer a otras personas como yo. Y luego la gente pregunta por ti, ¿cierto? Quieren saber quién eres. En aquel entonces, el internet realmente no era lo que la gente piensa que es ahora. Ahora, más o menos, tableros de anuncio telefónico eran más o menos tableros de anuncios telefónicos, ARPANET, sistemas de circuito cerrado, cosas de ese tipo. Pero configuré un tablero de anuncios en un sistema BBS local y a la de 14 años empecé a conocer a otros hackers en línea y empecé a aprender muchas cosas interesantes como la piratería telefónica, cómo hacer llamadas telefónicas gratuitas. Descubrí una subcultura de personas que existían en las líneas telefónicas en las líneas telefónicas donde estaban. Podías hablar con alguien en Londres o en París o en Georgia o en Los Ángeles y podías conocer a estas personas por teléfono en estas líneas telefónicas, por así decirlo. Entonces, bueno, sabes, a los 14 años estaba aprendiendo a piratear los sistemas telefónicos. Piratear los sistemas telefónicos era una forma de acceder a los antiguos sistemas telefónicos, los antiguos sistemas de timbre con instrucciones, códigos y métodos especiales que han caducado hace mucho tiempo desde que el sistema telefónico se ha vuelto digital. Así que... a los 14 años estaba aprendiendo a codificar yo mismo. Configuré un tablero de anuncios, estaba conociendo piratas informáticos y recibiendo consejos. Estaba aprendiendo a conseguir las cosas que necesitaba porque vivía con amigos de la familia y ellos realmente... ellos también apenas podían mantenerme, apenas ellos mismos también. Así que... todo lo que tenía que hacer era por mi cuenta. Todo. Desde... la comida, hasta el dinero, dinero para la ropa, para la escuela, todo. Toda mi existencia dependía de mi voluntad de asegurarme, de cuidar de mí mismo. Y eso es lo que aprendí a hacer. Aprendí a la edad de 15 años, tomé un Bell & Howell Language Master y aprendí a reprogramar las tarjetas de crédito para usarlas en las tiendas y cajeros automáticos antes de que los cajeros automáticos realmente tuvieran una línea de cajeros dedicada para verificar la transacción. Y... por supuesto, lo entendía el proceso de lotes y todo eso. Pero eso fue hace 32 años. Y simplemente aprendí a manipular las cosas para conseguir lo que quería. Ya fuera imprimiendo un código UPC para alimentos de la tienda que necesitaba o hacer el giro de la palanca magnética de gas. En aquellos días, cuando necesitabas gasolina para tu carro, había un disco en la bomba de gasolina y lo girabas para encenderlo y para apagarlo. Pues bien, si tomabas un imán de una bocina vieja y lo ponías al lado de la manivela, eso lo volteaba y accionaba la bomba. La bomba empezaba a funcionar para distribuir la gasolina en la manguera, pero los números no giraban. Así que, seguí aprendiendo estos trucos, ¿verdad? Seguí aprendiendo pequeños trucos para sobrevivir, trucos de supervivencia, aprendiendo cómo hacer ingeniería social con las personas para conseguir lo que quería, ya fuera el acceso a una computadora específica que quería marcar para robar algunos archivos o si era para convencer al gerente del supermercado de que se me había quedado algo de comida allí cuando en realidad no se me había quedado solo para poder comer esa noche. Así que, simplemente creciendo, conociendo a los piratas informáticos en línea, la gente me daba lo que me parecía que era un consejo que valía la pena para sobrevivir, para ser capaz de no terminar en una mala situación. Y así es exactamente como me mantuve sin caer, sin hundirme y todo lo salvaje, ¿verdad? Seguía viviendo con amigos de la familia, se acercaba en 1989, tenía 16, 17 años. Los amigos de la familia se jartaron de que viviera allí, así que la separación oficial, ¿no? Así que ahí estoy acabando de cumplir 17 años y estaba por mi cuenta. Tenía un Chevrolet Chevette, un Chevrolet Chevette de 1984, no, un Chevrolet Chevette de 1982 de color azul claro y todas mis cosas estaban ahí, incluyendo mi TRS 80 modelo 2 y vivía en mi carro durante la mayor parte de todo el año, en el año 1989 y fue muy duro, ¿verdad? Dejé la escuela, empecé a perder el enfoque, comencé a robar autos, empecé a usar mis habilidades de manera muy, muy singular para obtener dinero rápidamente porque cuando vives en tu carro, ¿qué otra opción tienes? Así que sí, así que sí, hice eso durante aproximadamente un año, luego conocí a una chica y se convirtió en mi novia y finalmente se convirtió en mi esposa y me ayudó, me ayudó a darme cuenta de lo que era capaz de hacer y su familia me acogió y y y fui y conseguí un trabajo simplemente empacando comestibles y cosas y y seguí haciendo eso, ¿verdad? aún creyendo, alguien creyendo en mí y seguí con las computadoras tuve una hija mi hija que cumplí 30 años este diciembre mi esposa y yo tuvimos una hija y me di cuenta de que necesitaba hacer lo mejor necesitaba hacer más proporcionar más para mi esposa y mi hija y ahí estaba yo empacando comestibles trabajando en tiendas minoristas y realmente trabajando duro y continuando mis estudios de informática enseñándome a mí mismo C, COBOL, FORTRAN, todos los viejos lenguajes enseñándome lenguajes informáticos y cuidando de una esposa y una hija con 5 dólares la hora y seguí haciendo eso y unos dos años después de eso tuve la oportunidad ahorré suficiente dinero para ir al Congreso del Caos en Alemania que es una conferencia anual de piratas informáticos de todo el mundo y conocí algunos hackers como yo que no solo habían pasado por una dificultad sino que continúan pasando por una dificultad conocí a un amigo mío se llama Boris Florisic tenía el nombre de hacker Tron y nos hicimos muy buenos amigos y Boris y yo trabajamos juntos en muchos sistemas de tarjetas inteligentes él me enseñó sobre las tarjetas inteligentes la pequeña tarjeta con el chip en tu billetera que todos llevan consigo esa cosa que hay en tu billetera y en ese momento nadie sabía realmente lo que eran las tarjetas inteligentes sólo se utilizaban mucho en Europa en este momento así que Boris me enseñó sobre las tarjetas inteligentes estas cosas que tienen una computadora un microprocesador en ellos y me enseñó que estas cosas controlan muchas otras cosas desde el acceso a la televisión hasta el acceso telefónico para hacer y recibir llamadas de larga distancia así que trabajamos juntos en un esquema de tarjetas criptográficas hasta que fuimos capaces de hacer ingeniería inversa a unos cinco proveedores diferentes que usaban tarjetas con chip tarjetas inteligentes para sus servicios desciframos con éxito esos servicios y con ese conocimiento después de que nos hicimos amigos después de un par de años comenzamos a conversar entre nosotros y en ese momento era el 94 y ahora asistía al congreso cada año y me reunía con Boris y hablábamos sobre todo tipo de tecnología específicamente de las tarjetas inteligentes aproximadamente en ese tiempo aquí en los Estados Unidos los sistemas Huespace estaban listos para lanzar un sistema llamado DirecTV y en aquel entonces en realidad se llamaba DSS el sistema de satélite digital y Hughes construyó el sistema desde cero y yo estaba interesado en eso la razón por la que estaba interesado en eso es porque en este punto era 1995 mi padre acaba de salir de la cárcel así que fui a visitarlo y él estaba viendo la televisión y le dije oh papá que es eso y él dijo oh es un sistema de satélite llamado DirecTV y me sorprendió la calidad de la imagen y lo bien que se veía y todo venía en un plato pequeño de 18 pulgadas así que eso fue bastante fascinante y miré el sistema y me di cuenta de que todo estaba controlado todas las autorizaciones estaban controladas por adivina una tarjeta inteligente así que así que realmente requirió muy poco o ningún esfuerzo entre Boris y yo para colaborar en la tarjeta DirecTV que básicamente era una tarjeta inteligente que permitía la autorización de los clientes para recibir HBO todos los canales pago por ver etcétera etcétera y creamos un con éxito un sistema bastante humilde para reprogramar esas tarjetas y nos olvidamos de ello realmente no pensamos nada en las mercancías después de eso y luego pasaron varios meses verdad un par de años ocupados yendo a la escuela y trabajando en una empresa de limpieza de alfombras y realmente estaba sobreviviendo pagando las facturas y seguía mejorando mis habilidades y yo dije bueno ya sabes al diablo con eso ya ya sabes realmente necesito hacer algo más de dinero mi hija se está preparando para entrar a la escuela así que quería ponerla en la escuela y entonces decidí vender mis productos para programar tarjetas de acceso satélite de directv y eso es lo que hice me di cuenta de que era muy fácil ganar dinero brindando un servicio para las personas que no deseaban pagar su factura tenía muchas ganas de mejorar mi juego verdad Boris y yo trabajamos juntos en algunas ideas extendidas y creamos un programa que vendimos a los canadienses hicimos algo de dinero verdad ganamos ganamos 10 millones cada uno y pude conseguir todo lo que quería y Boris también y fue genial pero hubo muchos factores que solo Boris y yo lanzando código hubo otros factores atenuantes tenías todo un batallón de piratas informáticos de Rupert Murdoch y tratando de diluir otros servicios y competidores por ahí para destruirlos lo que finalmente hicieron pero esa es otra historia así que pirateamos a DirecTV durante unos años y ganamos algo de dinero y me atraparon y luego después de que me atraparon me ofrecieron una oportunidad verdad en lugar de ir a la cárcel durante mucho tiempo me pidieron que consultara y ayudara a una empresa en ese momento llamado NDS para ayudarlos a resolver su problema de acceso condicional que en ese momento todo el sistema de DirecTV estaba completamente comprometido y NDS busca una forma de acabar con la piratería así que consulté con algunas buenas mentes en Haifa Israel durante un par de años y seguí mi camino regresé a Jacksonville después de pasar un tiempo como consultor asegurando la tarjeta del periodo 4 de DirecTV ayudando mucho con esa tecnología siguiendo adelante volviendo a casa mi nombre salió a flote en la dirección equivocada este tipo que estaba haciendo las tarjetas de DirecTV su esposa era despachadora ella obtuvo mi información y luego la información de mi esposa y luego la información de mi familia y reveló mi información privada en ese momento y en ese entonces revelar la información privada de alguien era realmente algo aterrador tal como lo es ahora verdad cuando alguien te hace daño o publica tu información en internet es una pesadilla para atravesar y en mi circunstancia tenía muchas cosas en las que estuve involucrado con el gobierno así que con así que con mucha ayuda del gobierno y mi propia motivación ahora me mudé me mudé a indiana recogía a los niños empaque todo y me mudé a indiana iba a pasar desapercibido por un tiempo acababa de regresar de israel me mudé de florida a indiana y realmente me relajé conseguí un trabajo pequeño y manejé los sitios webs de un periódico y todo eso muy discreto trabajo de baja tecnología nada lujoso viviendo en medio de un maizal por así decirlo y lo disfruté disfruté la vida durante un par de años y luego me pidieron que y entonces un caballero que conocí en indiana me invitó a chicago para para ver su negocio para ver qué tipo de asesoramiento técnico podía darle a su negocio así que viajé a chicago llegué a conocerlo en varios días él llegó a saber quién era yo realmente por mis antecedentes y me puse a trabajar para él y en este punto ahora tengo un trabajo y estoy haciendo estoy configurando la infraestructura de TI para su empresa y asegurarme de que todas sus oficinas estén conectadas y no sólo eso sino de forma segura verdad la seguridad cibernética realmente no existía entonces apenas se mencionaba pero la seguridad cibernética para mí lo que existe ahora o lo que la gente conoce como seguridad cibernética ahora para mí eso es sólo una idea tardía o fue una idea tardía todavía lo ves hablando mentalmente porque las cosas sobre las que la gente está escribiendo artículos hablando creando soluciones son todas las cosas que se basan en tecnologías que se construyeron cuando se creó el internet todo el mundo habla de tecnología de 1970 y nadie está realmente tratando de solucionar el problema pero sí así que le proporcioné seguridad cibernética a él a su empresa preparé todo el negocio y luego comencé a conocer nuevos amigos a lo largo del camino en Chicago así es así es en Chicago y una cosa lleva a la otra conocí a un caballero llamado Willard Harper Willard Buddy Harper y él trabajaba en CME en Chicago era uno de los comerciantes de cerdos más importantes del mundo en realidad y me dio la oportunidad de crear algunas redes especiales para que CME se conectara con NICE y con eso después de hacer varios de ellos es decir era realmente simple para mí pero creé algunas redes privadas de ultra alta velocidad que solo la CME y la NICE todavía usan y por eso él estaba impresionado con eso él decía ¿qué más puedes hacer? y yo le dije solo para que la gente sepa bolsa mercantil de Chicago y bolsa de valores de Nueva York eso es correcto sí así que instalé dos líneas de fibra únicas bidireccionales específicamente para esos dos intercambios y los aseguré así que sí él me preguntó qué era lo que seguía así que yo le dije oye existe una cosa llamada Bitcoin me despierta un poco el interés y me preguntó ¿qué necesitaba? le dije aproximadamente un millón de dólares funcionaría y le literalmente abrió un gabinete de archivos donde tenía un millón de dólares y dijo muy bien hazlo y eso es lo que hice en ese momento construí una gran supercomputadora que era capaz de minar Bitcoin extraje alrededor de 5000 Bitcoin y en ese momento creo que Bitcoin estaba cotizando entre 200 300 dólares por moneda así que él estaba impresionado y yo también así que construimos tres más durante los siguientes ocho meses en el 107 de la calle West Van Buren frente a la CME y simplemente absorbiendo electricidad pero al final de ese año y en medio de funcionamiento pudimos extraer cerca de 80 mil Bitcoin así que si después de un par de años de hacer eso realmente sentí un pequeño una pequeña sensación de logro pero realmente no sentí que hubiera terminado entonces me encontré con un caballero así que en ese momento estaba derrochando por Chicago verdad había extraído algo de Bitcoin estaba pasando el rato caminando alrededor del circuito pasando el rato en Millennial Park y pasando el rato con mis amigos y relajándome y conocí un caballero y me dijo oye ya sabes nuestra empresa necesita un administrador de web y un administrador de la web es básicamente alguien que solo hace trabajos web para una empresa y yo le dije si claro yo vendré y seré su administrador de la web verdad porque tener un trabajo tener un trabajo legítimo completa quien soy verdad podría sentarme y hacer lo que quiera para ganar dinero pero al final se trata de trabajar honestamente de 9 a 5 y entonces si si oye Jackson iré a trabajar allá ser administrador de web en su empresa de software y entonces fui a trabajar allá como su administrador de web y fue muy divertido verdad ellos eran los vicepresidentes y ellos decían bueno este es el trabajo muy importante y debes bla 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 y yo decía si señor y si señora realmente matuve la fachada todo el tiempo que pude pero un amigo mío que trabajaba allí y me delató a la gerente de mercadeo y la gerente de mercadeo me delató a todo el personal y eventualmente me hice responsable de su práctica de seguridad cibernética y entonces me dije bueno rayos supongo que estaría haciendo seguridad cibernética así que allí estuve haciendo seguridad cibernética para una empresa de software en Chicago involuntariamente pero estaba perfeccionando mis habilidades verdad descubriendo el mejor método para hacer frente a protocolos y sistemas específicos y cosas de esa naturaleza desde una perspectiva de seguridad cibernética y eso es lo que hice lo hice bastante bien pero luego me despidieron entonces simplemente me despidieron y así fue una especie de cosa entre el dueño y yo yo no le agradaba y seguramente él no me agradaba a mí así que ahora que eso es público realmente no me agradaba así que después de eso solo tomé un par de trabajos de seguridad cibernética simplemente solo hice lo mío empaque mis cosas en Chicago y regresé a Jacksonville y nuevamente hice consultoría con una empresa de seguridad cibernética y lo disfruté pero eso es lo que me llevó a donde estoy ahora ¿verdad? desde algunos de esos ángulos he sido responsable de alejar a algunos grandes bateadores trabajé con la policía en el pasado algunos grandes bateadores pesados soy muy bueno cazando hackers y encontrando gente y encontrando no solo encontrando personas sino encontrando al verdadero pirata informático ¿verdad? el verdadero pirata informático que realmente está causando caos soy ese tipo que busca ese hacker y lo hago muy en serio y sigo haciéndolo porque brindo mi servicio no solo para empresas ¿verdad? sino para celebridades y estrellas ¿cierto? ellos me consultan yo trabajo con ellos personalmente para resolver cualquier duda de seguridad cibernética o problemas que puedan tener algunas de las cosas que la gente no entiende es que todo el mundo lleva consigo un teléfono inteligente sabes viendo a Edward Snowden hacer toda esa ridiculez todos deben saber que su teléfono inteligente es una PC es una computadora portátil y las cosas que los teléfonos inteligentes son capaces de hacer son realmente aterradoras recientemente hubo una hazaña que usé durante años para el IOS que me permitía escuchar tus conversaciones telefónicas leer tus mensajes SMS leer tus correos electrónicos ver todo lo que hacías en tu dispositivo IOS ese tipo de hazañas existe en todas partes en todo casi todo tiene un chip de GPS casi todos los dispositivos tienen un chip y si tiene un chip puede ser explotado y cuando se explotan las cosas a veces dispositivos cosas sistemas y personas son explotados por una razón u otra hay muchas cosas que dan mucho miedo ahora mismo hay gente vendiendo tu información están vendiendo tu red de wifi están vendiendo tus credenciales de wifi están vendiendo tus datos genealógicos de ancestry.com están vendiendo todo eso lo que la gente realmente no entiende es que realmente no hay más privacidad en este mundo a menos de que te vayas a vivir a una isla en algún lugar del pacífico del sur sin electricidad y sin otras personas hay cosas que se pueden aprovechar y sistemas y dispositivos etcétera sabes toma toma un ladrón de carros profesional tarda 30 segundos en robar un carro hoy en día porque realmente no necesitas conectar o desconectar nada o usar un destornillador o utilizar una computadora portátil se puede utilizar un dispositivo de interceptación de radiofrecuencia que podría ser un hombre en medio del asalto con solo un llavero y puedes robar el auto de alguien de 150 mil dólares con eso las tecnologías que existen son infinitas y están siendo aprovechadas los más notables son los sistemas celulares los sistemas móviles lo que la gente lleva más encima contiene el mayor valor y la mayor cantidad de datos poner tu información en tiktok crear una cuenta de tiktok y grabar desde tantos lugares no te das cuenta de lo que realmente estás haciendo realmente estás dando todo lo que tienes lo que posees en privado al mundo y ahí es donde vemos que la gente es atacada personas con sus cuentas bancarias comprometidas etcétera etcétera hablando de cuentas bancarias mucha gente se da cuenta de que cuando te conectas a tu banco y muchos bancos realmente lo negarán pero los bancos tienen puertas traseras en tus cuentas en tu sistema piensa en ello por un momento piensa en ello por un momento cuando te conectas a tus cuentas bancarias a través de tal y tal punto com y tienes que responder a todas estas ridículas preguntas y te envían un mensaje SMS de dos factores para que puedas ingresar el código pero la gente realmente no se da cuenta de que sus bancos también tienen acceso por la puerta trasera a donde las aplicaciones como TurboTax y tu programa de administración de dinero y todo eso ¿cómo crees que eso se conecta con tus bancos? y así con estas conexiones de puerta trasera en los bancos las cosas siguen siendo inherentemente inseguras vemos violaciones de datos todos los días donde a millones de personas les roban la información y no solo robada sino vendida y utilizada en su contra una de las cosas de las que también tenemos que darnos cuenta es que tenemos computadoras cuánticas en camino las computadoras cuánticas harán que todos los algoritmos cifrados actuales y anteriores sean absolutamente obsoletos así que si tienes algo que has cifrado en el pasado o tienes algunos archivos cifrados y han estado en cualquier lugar de internet en un libro alguien más puede acceder a tus archivos cifrados bueno muy pronto esos archivos no permanecerán cifrados por mucho tiempo y con suerte esos secretos estaban bastante bien cifrados sitios web los sitios web tienen muchas fallas en ellos todo el mundo necesita un sitio web hoy en día todo el mundo tiene un sitio web al que ir su sitio web favorito ahora mismo cerca del 90% de la web y las tecnologías que mantienen sus aplicaciones en los sitios web son inseguros son son inherentemente inseguros sea o no un servidor web con un puerto abierto o un archivo mal configurado en su servidor hay algo que hay algo que todo el mundo aprovecha y ahora todo el mundo está pagando el precio todos ahora se están convirtiendo en víctimas de estos crímenes hasta en donde pensaban que no eran víctimas donde nunca pensaron que realmente serían potencialmente una víctima cuantas más aplicaciones móviles más gente está usando en su teléfono más personas utilizan dispositivos móviles requerirán más aplicaciones móviles más centros de datos más servidores para que esas aplicaciones se conecten y todos ellos están en riesgo todo lo que tienes que hacer es una consulta de DNS en el dominio web para de cualquier persona y puedes empezar a descubrir las piezas de lo inseguro que son la mayoría de las organizaciones e individuos la gente no se da cuenta de que cuando está en casa ponen una contraseña en su enrutador y piensan que eso es todo estoy a salvo estoy seguro pero nadie entiende realmente el contexto de utilizar una capa adicional de protección como una VPN o algún tipo de tecnología de bloqueo de anuncios y la gente no se da cuenta de que su dirección IP es básicamente como una bandera en internet para que sean descubiertos para que sean acechados acosados intimidados aplastados no importa así que todo viene con la comprensión de estas tecnologías así que todo viene con la comprensión de estas tecnologías y de entender cómo protegernos y cómo protegerte de la gente mala que llevan capuchas y capas como dije no todos los piratas informáticos son malas personas la mayoría de los hackers bueno para empezar todo el mundo es un hacker en potencia si no fuera por los hackers no tendríamos wifi no tendríamos cámaras no tendríamos muchas de las cosas que hoy subestimamos los delincuentes son los que le dan mala fama a los hackers no los delincuentes son los que están entrando a los sistemas robando información y creando violaciones de datos los criminales son los que están acechando a las personas y dando un mal contexto y robando a los demás lo que no les pertenece no los hackers y así se ha dicho antes y aquí lo estoy diciendo yo también los piratas informáticos no son malas personas los criminales son las malas personas pero los hackers no lo mío ahora cierto es contar mi historia para decirle a la gente que los piratas informáticos no son malas personas los piratas informáticos también tienen una historia que contar tengo una historia que contar y la estoy contando y ya casi termino de contarla pero somos como cualquier otra persona vivimos respiramos tenemos sentimientos de hecho nos excedemos en nuestros sentimientos porque nos preguntamos qué está haciendo la gente siempre y cuál es la mejor opción sabes me me pinté el meñique de rosa en el 2006 porque un amigo mío está visitando un amigo mío en Fort Myers y su hija vino y tiró de mí y ella me dijo oye porque eres un hacker tan malo porque no eres un buen hacker y haces cosas buenas y desde entonces hombre abogado para hacer cosas buenas con tus habilidades ayudándole a la gente ayudando a los demás no haciendo algo para ti haciendo algo por los demás asegurándote de que sabes de que tu madre y tu padre se despierten por la mañana sin que su información se venda en el mercado oscuro y ayudar a la gente ¿verdad? ayudar a las personas a alcanzar sus metas ayudar a las personas a comprender quiénes son no sólo por dónde han estado o lo que han visto y la mierda por la que han pasado sino ayudar a la gente a entender cómo llegar a dónde van diciéndoles la mierda por lo que yo he pasado he pasado por una mierda muy seria en mi vida pero eso nunca me disuadió de convertirme en quien soy y quien espero ser y realmente no me ha impedido ayudar a los demás y mostrarles el camino a otras personas con esta uña rosada del meñique ahora esa joven acaba de casarse este año y ese es mi objetivo ¿verdad? ayudar a tantas damas tantas mujeres tantas chicas a entrar en la seguridad cibernética no es sólo una cosa de chicos no es un festival de salchichas de chicos caminando por ahí diciendo que piratean algo se trata de personas que son pensadores críticos que contribuyen que se preocupan y tienen empatía y comparten sus conocimientos de eso se trata y por eso es que estoy acá para ayudar a la gente a entender y ayudar a la gente y animar a la gente a hacer cosas con sus habilidades sí hombre he visto mucho he pasado por muchas cosas tengo mi mochila de salto justo aquí con mi colección de bitcoin en ellos y se los mostraré a Mark después lo único que puedo animar a la gente es a nunca rendirse siempre mantener la cabeza en alto y nunca 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 considerar rendirse no importa lo difícil que se pongan las cosas porque de una forma u otra encontrarás una manera encontrarás un camino y así con suerte lo que he dicho con suerte mi historia ayude no lo sé pero si llega a una persona y le da a alguien esa motivación para decir oye ya sabes yo también puedo hacer eso sabes puedo pasar de vivir en autos a ser consultor de celebridades y gobiernos bueno entonces tú también puedes hacerlo así que no hay nada que no puedas hacer no hay nada que no podamos hacer se trata solo de lo que eliges hacer y las decisiones que todos tomamos y yo elijo hacer lo correcto elijo tomar las decisiones correctas y elegir acertadamente y esa es mi historia muy bien gracias como gracias gracias Gracias.